También la dio otros colectivos como la coordinadora Abril de la estación y bueno, nos pusimos los técnicos, nos sentamos y dijimos es que allí hace falta en Miraflores, porque así lo están demandando los jóvenes, menores de 18 años, que haya un sitio de encuentro, ¿no? Precisamente por lo que decía Pepe también de estar más integrado en las actividades de ocio del municipio y ha sido posible porque necesitamos un sitio físico, gracias a la ayuda del asociacionismo del que tú hablabas, porque la asociación de vecinos nos ha cedido uno de los espacios que está en el local multiuso, que es un espacio amplio y que lo hemos habilitado, pues los chavales que están participando y los técnicos que estamos allí gestionando aquello, pues lo hemos habilitado con sus cortinas, con su mobiliario, entre todos, ¿no? Y allí pues podemos quedar, que estamos ahora en invierno los miércoles por la tarde, en verano hemos estado, pero por las mañanas, dado que los chavales no tienen instituto y que también ese dotarlo de todo el mobiliario y demás, también nuevamente tenemos que agradecer a Pepe, que nos facilita, cada vez que le demandamos algo, pues rápidamente lo tenemos a nuestra disposición para habilitar aquello y era imprescindible que contáramos con un espacio físico para a partir de ahí proyectar un montón de cosas que estamos haciendo. ¿Y en qué consiste realmente el proyecto? Pues el proyecto es tener un ocio saludable, un ocio alternativo al que ahora está tan de moda que es el consumo en los hipermercados y en las grandes superficies, y que a través de ese ocio podamos inculcar en los chicos y en las chicas que por allí van valores de hábitos de vida sanas, ¿no? Entonces tenemos un montón de actividades como un rincón de juegos que hay allí, donde tenemos un futbolín, un juego de dardos, juegos de mesa, tenemos nuestro rincón de lectura, un rincón de audio porque tienen música, tienen televisión, que todo esto también han sido adquiridos de segunda mano y demás, pero que funcionan perfectamente. Tenemos salidas para poder participar en actividades culturales y de ocio, que haya en casco, que haya en la bahía, que haya en palmones, en fin, poder acercar también a los chavales al ocio que sea bueno allí donde lo haya, ¿no? Maravilla, ¿no? Y a videoforum, hacer ahí mensajes que ellos opinen, porque la opinión es importantísima. Es que también programamos talleres concretos de duración de uno o dos días con temas que a ellos les puedan interesar. Hemos tenido talleres de teatro, de inicio al teatro, de inicio a temas de manualidades. Hemos tenido talleres de cineforum, porque tenemos nuestro, bueno, lo hemos llevado ya al cine, pero también tenemos cineforum allí mismo, porque tenemos un vídeo, entonces ponemos nuestras películas, luego hacemos un debate, talleres de sexualidad porque ellos lo demanden, en fin, todo eso. Y ahora había una iniciativa también para enero, que desde aquí hago un llamamiento, porque ellos habían demandado poder participar. Para esto fue este miércoles que cerramos el espacio en la temporada de vacaciones navideñas y entonces pues el miércoles lo que hicimos fue una pequeña fiesta con juegos de disfraces, de una merienda, un poco para despedida, para celebrar la llegada de... Tenemos que decir que nos hemos encontrado con unos chicos y chicas, como decía Pepe antes, que son muy sanos, que participan, que están cuidando aquello fabulosamente, porque es su espacio, son sus cosas, que nos están demandando que vayamos más días, pero que nos encontramos con falta de recursos, sobre todo personales, pero que, bueno, que los estás viendo, que son chicos de 14, 15, 16 años y que, como se encuentran a gusto, ya llevan compartiendo el espacio mucho tiempo, pues no tienen pudor a la hora de hacer el ridículo, de nada de eso, ¿no? Que va todo lo contrario, nos divertimos mucho y ellos están deseando que llegue el miércoles para poder estar, ¿no? En lo sano, ¿no? Ahí vemos que, bueno, hay alternativas, sin duda alguna, al estar en la calle y, sobre todo, bueno, pues tratar temas de importancia como el sexo, la droga o cualquier otro tema, ¿no? El tema de conciencia. ¿Cuántos jóvenes podemos tener en la barriada, más o menos, Pepe? En la barriada hay muchos jóvenes. Sí, ¿no? Yo creo que... O sea, si dispare, claro. Es la, digamos que es la barriada por excelencia del porcentaje más alto de juventud. De juventud. Tenemos que tener en cuenta que solamente al colegio, o a los colegios, tanto entre primaria como secundaria, estamos mandando tres autocares. Estamos hablando de una media de 160 niños, entre primaria y secundaria, sin tener en cuenta los que vienen al instituto, aquí a San Roque, a Bastillez. O sea, que estamos casi rondando unos 180 niños de edad escolar. Y, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que Miraflores tiene una población muy joven y, pues, la natividad, en este caso, es enorme. Y eso es lo que va a dar garantía del futuro de que Miraflores se consolice, como no solamente como la barriada que está, sino que, en su momento, a través del Plan de Ordenación Territorial, pues, se ejecuten esas viviendas de vive donde trabaja, que son aproximadamente unas 500 viviendas las que tiene en aquella zona. Y, bueno, pues, esta juventud va a ser los que van a garantizar que Miraflores, en el tiempo, vaya cada día más. Y no se quede solamente la historia del recuerdo triste pasado, sino que sea una barriada de referentes y de referencia para muchos vecinos. Que ya no lo es, desde luego. Porque ahí se ven los jóvenes, ¿no?, con esas demandas, ¿no? Y, bueno, yo creo que es un proyecto temporalizado. Es un proyecto que, en principio, fue piloto en los meses de verano, pero que, dados los resultados tan satisfactorios, pues, lo hemos, con esfuerzo por parte de todos, lo hemos prorrogado en el invierno. Y, si esto sigue así, pues, claro, para adelante, ¿no? La idea es también que se pueda extender a otras barriadas, porque el resultado está siendo muy favorable. Por allí han pasado ya 30 o 35 chicos o chicas. Y a mí, además, me alegra mucho esto, ¿no?, porque a mí me da muchísimo coraje cuando dicen que la juventud no quiere saber nada, de que la juventud pasa de todo. Y eso es incierto totalmente. Y aquí, en estas actividades, lo podemos ver, ¿no? Totalmente, vamos. Que sigue muy activa, muy interesada por todos los temas actuales. Lo que quería decir antes, que me he dado a media, es que tenemos también, y gracias a la Universidad Popular, porque demandan ellos un taller de guitarra flamenca. Y, bueno, nos han ofrecido a la Universidad Popular la posibilidad de, a partir de enero, no un curso de todo el año, pero sí de un mes, mes y medio, contarían con un monitor que se podía llevar hasta allí si hay una demanda de 8 o 10 jóvenes que estén interesados. Entonces, desde aquí, ya de este grupo que participa en el que damos, ahí tenemos 5 o 6 que les gustaría, que se han apuntado, vamos, que han hecho como una prescripción, ¿no? Entonces, claro, eso también está generando más ofertas allí para la zona, de demandas que ellos hacen. Pues me alegro muchísimo, de verdad. Sobre todo también por esos jóvenes que aprovechen realmente esta oportunidad y, bueno, que se hace para todos vosotros, ¿no? Quedamos en Miraflores. Os voy a dar las gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y feliz Navidad a los dos. Igualmente, muchas gracias. Que nos venga con muchas cositas buenas, ¿no? En fin, también tendremos la visita de los reyes y todo eso, el día 5, pero bueno, ya lo hablaremos mucho más adelante. Ahora nos vamos a unos consejos y, sobre todo, hablándoles de Navidad y todo esto, porque la Navidad toma protagonismo en San Roque, ya saben que están haciéndose esos velenes vivientes, esos concursos de repostería, en fin, muchas cosas. Vámonos a esos temas de actualidad. ¡Gracias!